Escogimos a Sopó para construir una nueva ciudad y una nueva forma de disfrutar la vida. Su tranquilidad, cultura, tradición y su maravilloso entorno verde se convierten en la escena perfecta para lograrlo. El Pionono Art nos inspira el arte y nuestro propósito de hacer felices a nuestros clientes. Hemos diseñado para cada uno de los miembros de familia una gran zona social, dotada y decorada como solo Fénix Construcciones sabe hacerlo. En Pionono Art encontrarán más motivos para reunirse en familia y con sus mejores amigos. Aquí todo estará listo para que abunde la buena energía, las sonrisas, el amor y esos momentos especiales que dan sentido a nuestra existencia. Una gran plazoleta central, denominada Plaza Gaudí, será la encargada de articular múltiples espacios de cultura, recreación, deporte y descanso. En ella, la Plaza de los Artesanos se convierte en protagonista al permitirle a los artesanos colombianos expresar con sus obras su pasión por el arte. En su interior, Pionono Art cuenta con múltiples espacios sociales en los cuales el pido diseño, la selección de un mobiliario especial para cada ambiente, la música ambiental y una gran colección de obras de arte le brindará un carácter muy especial al mejor estilo Fénix. Seis torres conforman Pionono Art y para cada una de ellas hemos escogido el nombre de grandes artistas de todos los tiempos, quienes con sus obras generaron tendencia, inspirando a muchos y dejando huellas imborrables. Cézanne, Picasso, Dalí, Van Gogh, Miró y Monet, a quienes rendimos un homenaje en Pionono Art. Las familias son nuestra inspiración, por eso el interior de nuestros apartamentos ha sido diseñado para fomentar su integración y a la vez para que cada uno de sus miembros encuentre su propio espacio. Y para completar nuestra sinfonía, en Pionono Art hemos utilizado materiales, colores y texturas en perfecta armonía con el ambiente campestre de la zona. Pionono es el proyecto preferido de la sabana norte y en general de Bogotá. Ya son cientos de familias que lo escogieron cuando lanzamos la primera manzana, denominada Pionono Green. Ahora, Pionono Art es la gran oportunidad para cambiar su estilo de vida y tomar la decisión de ser feliz. Pionono Art, el arte nos inspira. Un proyecto de Fénix Construcciones S.A.